En el informe que elaboramos en CEPA del mes de mayo, los diferentes cortes de carne en promedio tuvieron un incremento de casi 6%, 5.9 puntos, y en términos interanuales el incremento ya estamos hablando del 76%. Un incremento muy por encima de lo que uno podría decir fue la inflación acumulada del periodo, que fue el 47%. Aunque estamos con este cierre parcial temporal de exportaciones por 30 días, que supuestamente termina esta semana, y que a priori parece que tuvo un descenso de precios en el mercado de Hacienda, pero no así en los frigoríficos, porque en las carnicerías no se vio reflejado esta reducción de precios. Así que bueno, ahí es interesante poder ver qué es lo que pasó en el medio, en esa cadena de valor, en ese eslabón, qué pasó en ese sector, por qué no bajaron los precios. Entonces, pero es un poco la situación de cómo está hoy, es que la carne en el mostrador sigue aumentando. ¿Cuánto representa el consumo de carne en una familia mensualmente? Es muy alto, más o menos el 30% de los ingresos que tiene un hogar se destinan a la compra de alimentos, si una gran proporción es a la compra de carne, digamos. La carne tiene una incidencia muy fuerte dentro de lo que es la canasta de alimentos del hogar. Últimamente lo que uno observa es que se reduce cada vez más el consumo de carne per cápita, que es lo que está pasando, mucha gente deja de comprar carne, y aumentan otras carnes que son como sustitutos, como puede ser la carne de pollo o la carne de cerdo. Bueno, hoy con un kilo de asado, con lo que te compras un kilo de asado, te compras cuatro kilos de pollo, por ejemplo. Mercados que ya están, por ejemplo el de Israel, el de China, ya están alertando sobre esta política que está llevando adelante el gobierno argentino. Sí. A ver, cuando uno... Lo primero que hay que entender es que es temporal, es por 30 días. Y creo que es lo que va a sostener finalmente el gobierno nacional. No creo que se extienda mucho más porque nosotros necesitamos el ingreso de divisas y no está, digamos, no es del todo correcto que se cierren los mercados internacionales. Ahora, tenemos otro problema que es, bueno, ¿cómo desacoplas ese precio internacional del precio interno? Porque cuando uno observa qué es lo que pasa, ¿no? Porque está aumentando lo que aumenta. China, por ejemplo, es un gran consumidor ahora de carne, ¿no? Exportamos el 75% de lo que se exportó es a China. Y China te compra la media red, no compra más como antes cortes quizás los más premium, ¿no? El lomo, que quizás era el corte que se exportaba. Entonces te encarece todos los precios internos porque si vos lo... Si ellos lo pueden vender 100 dólares a China, lo van a querer vender 100 dólares al mercado interno. Entonces, ese es un primer punto que tenés que ver, cómo aumentás el nivel de producción local para que puedas exportar, pero sobre todo para que puedas abastecer al mercado interno, o si no, establecer alguna determinación. Por ejemplo, hay cortes como el asado, que es muy consumido acá, pero que no se consume tanto en China. Entonces, que se puedan exportar algunos cortes, pero otros queden en el mercado interno, ¿no? Son como algunas medidas que se están tratando de analizar. Y después también transparentar todo lo que es este sector, darle mayor trazabilidad. Porque se ha detectado, ha detectado la aduana frigoríficos truchos que declaraban exportaciones de carne no apta para consumo humano, y era para consumo humano. Se ha detectado frigoríficos que no existían y que hacían liquidación, hacían el proceso de exportación de carne, pero no liquidaban después las divisas, ¿no? Las entraban por los dólares financieros, por el contado con liquidación. Y cuando iba a reclamar al Estado porque no habían liquidado las divisas, aparecían frigoríficos insolventes, fantasmas, o que triangulaban con Montevideo. Bueno, todo eso se tiene que ver, se tiene que transparentar muchísimo más, tiene que establecerse un cupo de abastecimiento del mercado interno, y también tiene que aumentar la producción para que se pueda exportar y también abastecer al mercado local. ¡Gracias!